Lo que hoy nos debe acercar son asuntos de interés del bien común. Lo que hoy nos debe acercar es construir escenarios en donde podamos hacer cosas buenas para nuestra tierra. Entonces yo creo que es un buen momento para que toda la sociedad organizada piense en qué podemos hacer por esta tierra y que los que se dedican a la empresa sepan que el gobierno del estado está interesado en caminar con todos ustedes. Y los que se dedican también, por supuesto, al campo, sepan que estamos ocupados permanentemente por lograr estímulos al campo. Y los que se dedican a la educación, que sepan que estamos ocupados porque se mejora la educación, porque vuelva sencillamente la armonía del trabajo, los niños a la escuela y los maestros a dar clases. Porque sin duda, con la Universidad Autónoma de Guerrero que él representa, hay dos rutas importantes. Y las tengo que decir con la más alta responsabilidad. La primera ruta es la gobernabilidad de Guerrero. Hoy sin duda la Universidad colabora de manera inteligente, de manera digna, de manera digna, los subrayos, en la gobernabilidad de Guerrero. No es el gobierno del estado el enemigo de la universidad, ni es la universidad la enemiga del gobierno. Sino por el contrario, ambos con inteligencia, con dignidad, con respeto, indiscutiblemente con respeto a su autonomía y con toda la disposición de colaborar para que la universidad camine, sin duda esa gran alianza se tiene que hacer con un factor más todo lo que pierda. Que en acciones como esta del Instituto del Emprendedor, la universidad participe con los jóvenes. Tenemos que generarles un camino a los jóvenes para que encuentren actividad. Los jóvenes de Guerrero merecen encontrar opciones positivas y dignas para su superación. Yo estoy convencido que en esta luta vamos juntos con la universidad y con Kevin Salerno. Muchas gracias.